Acudió acompañando al Instituto de Alistar Aligar, al gobierno del estado, porque había un imposible delito. Llegamos, en efecto había 10 perros que se recuperaron, los tenemos resguardados en observación y había un cadáver que de acuerdo al nuevo protocolo que tenemos, se le da, bueno estaba ahí el IVA. Ahora nosotros se hace la denuncia ante la fiscalía y tenemos que esperar a que el ministerial llegue para hacer el levantamiento del cadáver para no perder ninguna evidencia, tenemos resguardado el cadáver y estamos en espera de que termine o de que se llegue a cabo la investigación por parte de la fiscalía. Tengo entendido que la propietaria de la vivienda arribó al lugar y ella se estuvo que estaba buscando desde hace algunos meses ayuda, Sin embargo, en este caso de la propietaria, ¿cuál es el procedimiento que se le da? ¿Hay alguna denuncia por parte de vecinos? Sí, claro, es la denuncia por parte de nosotros, del ayuntamiento se está haciendo la denuncia y se suman los vecinos que busquen o quien hizo la denuncia por redes puede sumarse a esta denuncia y ya esperar entonces que la fiscalía determine cuál es la sanción por lo que esté hecho. Hasta el momento, de lo que va del año, ¿cuántos reportes así tienen por parte de ciudadanos que denuncia este tipo de salvaciones? Bueno, se reportan todo tipo de, digo, recibimos todo tipo de reportes, como les decíamos, y llevamos desde el inicio de la administración hasta hoy alrededor de 600. De esos 600 vamos a... De esos 600 vamos a...